Por complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, son las atenciones que más se brindan al interior del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, en Mazatlán. De acuerdo al director del nosocomio, Andy Samuel Ramos Aragón, detalló que también atienden infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales. El tipo de consulta es la habitual, infecciones respiratorias altas, no todas COVID, algunas diarreas, pero el grueso de la gente viene porque tiene hipertensión, tiene diabetes y tiene muchas complicaciones y enfermedades crónico-degenerativas, dolores, dolores de columna, o sea, padecimientos habituales. Dijo que por síntomas de las altas temperaturas, las atenciones son bajas ya que la población sabe cómo cuidarse. Creo que ya mucha gente es consciente de cómo cuidarse, aún así, sí llega a lo mejor un caso cada 15 días, pero no un golpe de calor extremo como tal, sino gente que solamente sufre un desmayo y por precaución acude al hospital. Ya aquí pues se hidrata y todo y se controla y no pasa a mayores, ¿no? Las recomendaciones son tratar de evitar exponerse al intemperie en horas cuando el calor es más fuerte, estar bien hidratado, tomar de manera libre agua natural de entre 8 a 10 vasos, ya que se consumen con mayor frecuencia jugos, refrescos y otras bebidas azucaradas.